Bienvenidos a la BPC News de esta semana. Computing ha publicado que Huawei confirma su apuesta por España con la construcción de un centro de I+.D. El Ministerio de Industria de Huawei están dando los primeros pasos hacia la colaboración y activación de procesos de I+.D. que pueden culminar con la construcción de un centro de I+.D. en nuestro país. Por su parte, Channel Partner ha recogido que el comercio minorista acusa la subida del IVA. En septiembre cayeron las ventas un 12,6% frente al 2% de descenso de agosto. Además, el índice de ocupación bajó un 1,2% de media. Solo las grandes cadenas aumentaron plantilla, aunque sus cifras también disminuyeron, pero solo un 5,5%. En Datacenter Market hemos podido leer que Trevenque pone en marcha un datacenter para empresarios andaluces. La firma granadina recibe un préstamo de 750.000 euros para crear un centro de servidores que sea más económico que apostar por un CPD propio. Redes and Telecom ha publicado que Aslan 2013 se adapta a los nuevos tiempos. La organización ha reducido en un día la duración del evento y ha puesto el foco en el mercado internacional. Se espera una afluencia corta en relación a otras ediciones, aunque mucho más especializada. TIC Pymes ha publicado que los únicos que crean empleo en España son los autónomos. Según datos de la EPA, el total de ocupados es de un 2,74%, mientras que los autónomos crecen en un 3,66%. En el vídeo de la semana, Javier Moreira, director general de HP Software en Iberia, visitó la redacción de Computing para contarnos en primera persona la estrategia de la compañía para el negocio de software. En esta entrevista nos explica cómo Meg Whitman, CEO de HP, va a estabilizar la compañía desde la perspectiva de software y cuáles son los pilares de esta política. Como informes destacados, Ericsson opta por 360 Scheduling de IFS. Websphere Application Server, nuevas características de la versión 8.5. Websphere Application Server, versión 8.5, guía de diseño y planificación.